Tu sabes que yo soy Handicap Tra, 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 con la piedra Tra, loco, no fresca, porque estas mujeres están Rica, soltera, no la enamoran cualquiera Loco, rueda, a ejercicio para tu muñeca Vale, rica, soltera, no la enamoran cualquiera Loco, rueda, chaparrota, cubilla entera Tra, 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 y la peña Tra, 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 con la piedra Tra, 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 con la piedra Tra, 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 con la piedra Tu me desesperas, duro caliente como una cartera Como esto se altera, mira la vena y la más llena Estamos ready, al galán pecho Choke, 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 choke No, yo estaba preparado así, aquí no estamos enrolados Estamos volando el bloque Choke, 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 choke Choke, choke, choke Dime si te gusta el gusto Cuando me emborracho me pongo Te regalo el cascarón Con la china, con la piedra Se mueve como culebra Con la piña sale dulce Voy que te nutre Con la china, con la piedra Se mueve como culebra Con la piña sale dulce Yo voy que te nutre Vámonos pa'l monte A bañar al río Tú pones la brasa Tú pones la brasa Se mueve como culebra En la peña Con la piedra Con la piedra Con la piedra Con la piedra El beat Don Miguel Que here La galleta Oye Que vale ¡Ve! Ñ Ya tengo la Cone, yo tengo la Cone, yo tengo la Cone, yo tengo la Cone, yo tengo la Cone. Estaban llegando, por eso se las cambié la cosita. Es que yo tengo la Cone, yo tengo la Cone, yo tengo la Cone, yo tengo la Cone. Yo tengo la Cone, yo tengo la Cone. Yo tengo la Cone y soy un desconectado. Ustedes tienen menos gente que un pario, los piquilados. Tan achochado o azul, se quedó ignorado. Charipul bot da chimbala y me iluso enamorado. Es que de dinero soy el dolor. Ya tienes cinco matrículas por el cambio de color. Escúchame, vente, trabajo que estás vivo de si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!